El pastor Amilcar Matosian está con nosotros vía Skype, la Iglesia del Futuro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ese es el tema, conversación, el próximo miércoles a las 7 de la noche vía Skype desde Buenos Aires, Argentina. Acabo de llegar del futuro, Elaine. Qué tremendo lo que viene para la Iglesia. Dios sigue estando en control. En realidad estoy acá en el mismo año, mismo día, pero quisiera reflexionar con ustedes algunas tendencias que van a ser de bendición para tu vida y tu ministerio, no solo para mañana, sino para hoy en día. Te esperamos. ¡Los esperamos!